Antes de empezar el video quiero que vean el ultimo video Que perdon porque empezo un poco a los 50 segundos Pero es por un error asi en el programa Que pues visiten mis redes sociales Y aqui pues Gracias a Mari Gracias a Mario Nintendero Conocí de el esta cancion Y que sincronizaba con Fingerdash Asi que lo voy a poner Espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!